Compañeros del enlace covalente, es fin de semana y toca hacer locuras. Bueno, la primera vez que vi hacer esto a mi padre, yo era pequeño, dije, no se ha muerto. Bueno, pues yo sé que mucha gente, habéis visto el vídeo anterior y habéis pensado, ¿por qué no hablado del enlace metálico? Pues porque es el rarito. O sea, los electrones de Valencia los da, los recibe, los comparte. Esa red cristalina de cationes que da sus electrones de Valencia al mundo. La teoría del mar de electrones es un poco como el concepto de Valencia. Pues ya nos va bien para explicar ciertos fenómenos, como por ejemplo, pues que los electrones al estar sueltecillos, pues explican la alta conductividad eléctrica de los metales. Electricidad, vaya fenómeno apasionante, cargas en movimiento. Además, es fin de semana y yo me pongo eléctrico y os voy a enviar una pregunta. Abrimos porra. ¿A qué velocidad, aprox, órdenes de magnitud, circulan los electrones en un cable de casa? Hagan sus apuestas.